Los triunfos siempre vienen acompañados de grandes retos para los deportistas de alto rendimiento y en el caso de Mariana Pajón, estos retos cada vez crecen. Detrás de los títulos hay más que un entrenamiento físico para ella, su mente es la fuerza que potencia la campeona mundial de BMX y este trabajo lo lidera Lali Bustamante. Fortalecerse mentalmente es que sigamos una rutina donde estamos realmente apuntando a lo que a ella le sirve, a su rutina, que es específicamente en cuanto a su fortalecimiento mental, sus pensamientos positivos, el estar tranquila, el control emocional, la visualización, la concentración y eso es en lo que nos enfocamos. En pleno ciclo olímpico Lali habló con Claro Sports y explicó de qué manera piensa Mariana cuando se trata de los juegos que están a cinco meses de iniciar. Ella se entrena mentalmente todos los días, yo simplemente le hago un acompañamiento en este proceso una vez a la semana donde estamos reforzando su estructura exitosa, ya es una campeona, ya sabe lo que tiene que hacer y yo simplemente se lo recuerdo. El fortalecimiento, la disciplina, la concentración, la tranquilidad, el amor por lo que hace y la retroalimentación son la base de los pensamientos siempre positivos de la medallista olímpica y la reina del BMX Mariana Pajón, la mujer que día a día se prepara de cuerpo, alma, corazón y mente. ¡Gracias!